Oye mi gente, hoy vine pompeado, hoy vine con energía y quiero ser algo totalmente diferente. Nosotros estamos preparados a entrevistar artistas, gente que maquilla, bueno, sin número de personas que se sientan a mi lado, pero hoy tengo una dama, una dama directamente de Hurtis Lucy, ¿verdad? Una dama a la cual yo vi su proceso creciendo poco a poco y revolucionando. Y hoy por hoy ya es una estrella, ¿verdad? Sigue siendo una soñadora porque cada día tenemos un sueño que queremos seguir siendo, haciendo realidad. Pero es nada más y nada menos que Génesis Río, mejor conocida como Nessie BR. Antes tú me pichabas. Nessie BR, ¿cómo te sientes, mi amor? Me siento súper bien, contenta de estar aquí. Gracias. Qué bueno, corazón. Claro que sí. Y gracias a ti siempre acostumbro a darle las gracias a las personas que se sientan en la silla porque el tiempo es oro y nada más tú darme de tu tiempo y compartir con nosotros aquí. Digo nosotros porque somos un equipo de trabajo, no simplemente yo. Para mí es mucho y de verdad que te felicito, mami, por tu éxito, por todo lo que estás haciendo. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo hoy? Bueno, pues súper bien, de verdad. Súper contenta. Ya acabamos de ya salir con un tema que es lo que es S-Q-L-O, con Joel y Randy. ¿El culo? Ya, S-Q-L-O. Ahí está, ahí está. No, aquí se puede hablar de la fuego. Aquí se habla. Sí, aquí se puede hablar de la fuego. Eso, y que estás haciendo un tema con Joel y Randy y salió hace como seis días, ¿verdad? Ya como sí, como ya una semana ya está afuera, ya está rompiendo la radio, ese tema ya está, olvídate, está rompiendo la aceptación de las personas y en verdad que es grande y estoy, ya tú sabes, ilucida con eso. Qué bueno. Mira, yo en esta entrevista lo quiero preguntarte, mira, tú eres la de Barbón y antes tú me pichabas, ahorita picheo, porque eso te lo han hecho en todas las entrevistas. Imagino, no he visto ninguna entrevista tuya, pero me imagino que lo mismo. Y ya la gente pues como que sabe todo eso, que mi respeto, ¿verdad? Todos los que hagan preguntas, pero por lo menos yo no te voy a preguntar eso, pero sí te voy a preguntar, ¿cómo te sentiste cuando te llamaron? De la nada, que eso que fuera, te llamaron así pan pan random, eso sí te voy a preguntar. Pues mira, de verdad mi reacción, de verdad que yo estaba, como ya he dicho anteriormente, pues yo estaba en verdad en una, ¿sabes? Algo familiar, yo andaba literalmente en chacleta, me creyó en ese momento, me dijeron, me llamó uno de mi equipo de trabajo y me dice, mira, Anny, así, este, tenés que ir para, para tal sitio que estaba, 30 minutos para que, era un tema con él, y ya tú sabes, o sea, no me daba a ver ya llegar a mi casa, yo estaba por la muñeta. ¿Lo pudiste creer en el momento? Sí, sí, lo creí porque, o sea, fue como que, no era así me daba en el momento, pero pasó tan rápido que, o sea, es como que, ya estaba ahí. ¿Te pompiaste? Sí, me pompié, eso ya, o sea, desperté rápido, actuamos rápido, salimos de eso, de decir cómo entramos, salimos a la milla, baby, grabamos ese palo en 25 minutos. Guau, pero tú sabes que es lo bueno tú y yo también, que tú tienes una energía bien positiva, y eres como yo, que si ahora mismo a ellos me llaman de cualquier, vamos con un ejemplo, a uno él me llamó, mira, la nuestra te quiere, va a usted, ah, pues está, yo lo tomo tan normal. Sí me sorprende, obviamente, uno se siente, ¿verdad?, como que, guau, estoy trabajando con alguien duro, y nada más y nada menos que el señor Bad Bunny, que es uno de los que está ahora mismo ron. Bueno, vamos a darle un aplauso al señor Bad Bunny. Y a la Nessie, que está, Nessie PR, ¿verdad?, Nessie PR, que está con nosotros. Antes de llamada Genesis, Nessie, sabemos que eso viene de tu propio nombre, pues, este, comenzaste los freestyles en un carro donde podías, ¿verdad?, hacer freestyles. Este, me gusta, voy a vivir orgánico con su juguito. Un aplauso para eso, Lovarillo. ¡Sí, Lovarillo! Ahí está, ahí está. Claro que sí, mira, este, comenzaste los carros, ¿no te recuerdas, no recuerdas cuál fue tu primer freestyles en un carro que prendiste tu celular y dijiste, yo voy a tirar esta, a ver qué edad. Ajá, fue en el carro, mi primer freestyles fue en el carro. Fue con un palo mío que, literal, porque me metió en esa mierda, esto, esto. ¿Y cómo, te acuerdas del tema? ¿Cómo decías? Diablo, diablo, fue el primero. Sí, la pusieron difícil. Me la pusieron difícil porque fue el primero, y eso está, el diablo. ¡Diablo, deje de ir! Mira, si no te acuerdas, pues coge el teléfono. ¡Claro, claro que sí! ¡Claro! Aquí, oye, esto es tuyo, tienes todo el tiempo que tú quieras darte, ¿verdad? Es que, es más, veo la foto deportada y ya me acuerda la letra. Mientras tanto, voy a seguir hablando yo. Mijente, para que ustedes vean que, que, que le es poder. Mira, una, una, una niña, ¿verdad? Porque comenzó su niñez, luego una teenager, fue instaleando. A ella le gusta mucho el maleanteo. He visto que no, nada de reggaetón. Ahora, es que está metiéndole que hacer reggaetón. ¡Eh, ahí está! Empezamos activo, espérate. Es el parecer... ¡Diablo! Me hizo un flashback, me hizo un flashback, me hizo un flashback. ¡Wow! Un aplauso, amor, eso es un flashback. Hace cinco años, mi primer freestyle. Viste, eso es lo que yo quiero, mi gente. Cuando alguien está en un podcast, se queda el outing, como que, wow, lo que tú me acabas de decir. Gracias, cero, dos. Que te recetan lambet-bitch, te tienen muy bien de tos. Oígame, señor, su bebé se enfocó por timor y bunda pop. Dile que se mete un pop, que yo ando crecía. Por la vida que es mía, mordida, tengo batre como la raya de la vida. No soporto mi alegría, socio. Estás chariando y pavilla, estás porquería. ¡Wow! ¡Wow! Oye, compartiendo, además de los freestyle que estás empezando, que mira cómo tú te quedas hasta ahora mismo. Eso es lo que yo quiero hacer en los podcasts, que cada artista que venga aquí, y gracias al señor me ha salido la logística. Como que, boom. Por ejemplo, tuve con Rakín, y le dije que se sienta a hacer Masterpiece dos veces. Y el Masterpiece dos veces. Masterpiece el disco de Rakín que es guay. Y el Masterpiece dos veces. Y yo, ¿no sabes por qué? No. ¿Te acuerdas cuando a Pinar Records le quemaron el estudio? Y estaba grabando ya y lo tuvieron que grabar otra vez. Y él dijo, ¡Wow! Y eso es algo que no preguntan, ¿entiendes? Son preguntas fuertes. Y eso es lo que yo quiero destacarme. Qué bueno, porque dijiste, esa canción fue hace cinco años, ¿verdad? Sí, hace cinco años. Y cómo se siente, después de cinco años, preparé una tarima con la señora Evie Queen, una tarima con Bad Bunny. No premio, ¿verdad? Si no mal estoy. Ajá, sí, fíjate. A principio me hacía esa pregunta y no sabía cómo contestar porque realmente pues yo no estaba preparada para ese momento. Tú sabes, asimilar todo ese. Tú sabes, fue muy rápido. Así que me preguntaban y yo, pues nada, todavía es fácil. Pero es que realmente no asimilé eso en ese momento. Estar ahí, o sea, de repente salir de los crímenes. Rápido, treparme esa tarima. Pues con dos personas. Tú sabes, no sé, como que... Si tú dijiste como que, ¡Wow! Esto fue muy rápido. Muy rápido y pues... No, y lo más duro es que no tienes muchos temas. No, uno no... Uno no valora ese momento también a veces porque es que pues todo pasa muy rápido. Lo tienes ahí. Entonces, pues, no sé. Es como, no sé, bien... Ay, Marte. ¿Sabes cómo se siente para explicártelo así de bien? Sí, 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 porque es algo bien difícil. Es algo que como que estoy aquí, pero... O sea, eran los bílbos americanos. A mí me miraban y me decían, pero... Sonríe, estamos aquí. Sí, tú no estás contento. En mi interior yo estaba feliz y todo, pero, o sea, no sabía qué significaba estar ahí. Claro, claro, claro. La mujer, tú tenías una idea, pero como nunca habías llegado a estar en un sitio así, como... Un baño, vamos a decirlo así, un baño de agua fría. Pero te sentías normal, pero como que... Mira, Emma, el hecho de que... Yvi, te puedo decir que entiende, Pac, pues ya ellos han estado años. Tú sabes, y tiene una trayectoria y llegar a los bílbos, obviamente, pues tú sabes, es como que, o sea, yo salí de los freestyle rápido. Es como que... Sí, es algo bien fuerte, algo bien fuerte. Desde 2018 hiciste tu primer drill. Ajá, mi primer drill. Estoy bien orientado. Y ahora está sonando en caro, ¿verdad? Y yo hice drill hace cinco años. Y tengo eso archivado ahí. Guau. Hace cinco años tiraste tu primer drill. ¿Cómo decía ese drill? Master, checate esto. Vamos a ver cómo dice ese drill. A ver si te acuerdas todavía. Yo creo que lo tiré. ¿Lo tiraste por ahí? Una... Te buscas así mismo, ¿verdad? Como un S-I-P-R. Ya, el primer drill. Pista. Una pista, ¿una pista? No, este... Me digo... Un aplauso por eso. Me va a hacer que no quiero buscarla aquí en teléfono. O sea, eso es eso. Sí, sí, no, no, no. Pero no mi primer drill. No, pero tú sabes que a él le pasó también lo mismo, ¿verdad? A la que estábamos hablando ahorita, a Yechini. Le pasó lo mismo. ¿Puedo pasar el teléfono? Es que es verdad. Dame un break, pa, y lo buscó ahí. Dame un break. Sí, búscalo ahí. Porque es que uno tiene tantas cosas en la mente que uno no... O sea, es como que al empezar como que... Claro que sí. Y además de eso, gracias por estar aquí nuevamente ahí, Tennessee. De sacar el tiempo. Claro, gracias a ustedes. No por invitarme. Eso vale mucho. Y ven acá, ven acá. Estás con Master Painting. ¡Master Painting! Estás con Master Painting. ¿Qué tú le vas a hacer a esta mañana? Después de esta entrevista, evolucioná. Sí, ya, ya. O sea, que después de esta entrevista, tú vas a salir aquí con un tatuaje o con dos. No, como con cuatro. Como con cuatro. Vamos a ver, ahí sacó el dos. ¡Nessi, fuerte el aplauso! ¡Nessi, fuerte el aplauso! ¡Nessi, fuerte el aplauso! Volvió la viva. Mordía, no traten que todavía no hay quien muida. Volvió la presión, mucho gusto, querida. Un cantito de la mamera y no duró ni cuatro segundos. Y esos punchlines están botando fuego como una carretera. ¡Un aplauso por eso, cobrinos! Quiero decirte algo frente a frente y es admirar tu vida. Eres una muchacha muy humilde. Y nos conoces, digo, por lo menos yo te conozco desde hace muchos años. Pero del poco tiempo, como hoy, que nos hemos visto frente a frente por primera vez. Se te nota que eres una persona muy humilde. ¿De dónde viene esa esencia de la humildad? Bueno, esa esencia... Uno nace con eso, a lo mejor también tu papá y tu mamá te dicen, mira... La crianza disfruta mucho también. Mi mamá me enseñó bastante. Mi familia son muy... No sé, es algo que... Claro que sí que sigue. Uno sigue comiendo en una nena de 12 años. Y yo siempre le digo, mami, esto es bueno y esto es malo. Lo malo para que no lo hagas y sepas lo que es. Y lo bueno para que sigas haciendo lo bueno y sigas por el bien. Cuentas con medio millón de seguidores en tu cuenta de Instagram. ¿Cómo se siente, Nessi, teniendo medio millón de seguidores que digan, wow, cómo siento ese apoyo de toda esa gente que me sigue? Más cuando es orgánico, ¿verdad? Porque ahora tú sabes que... Claro, todo el mundo compra, claro. Pero mira, ese medio millón es orgánico y yo me siento súper contenta y agradecida porque todo eso es real. Esa gente, pues... Tengo mucha gente que, pues, viste, al igual que tú, me exigen desde mi inicio y todo, desde que yo era Genesis y yo en las redes. Y nada, de verdad, no, yo estoy súper contenta y agradecida por lo que me exigen. Claro. No, Carolina, Joel y Randy, ¿cómo surgió ese tema? Joel y Randy, eso es un placer. Al principio del podcast hablamos que salió hace una semana, pero no hablamos cómo salió el tema. ¿Cómo salió? Ese tema se hizo hace tres años. ¿De verdad? ¿Y salió ahora? Sí. ¡Guau! No puede ser. Yo tengo... Tengo padres de, tú sabes, como artistas y todo, grabamos hace mucho tiempo y todo sale después. ¡Guau! Pero cómo puede ser... Eso porque muchas de las veces las palabras cambian o no se atreven. No, porque hay que reiniciarlo, porque estas palabras ya no se dicen. Ah, yo tengo temas de, hablando de la cuarentena, como 20 años hablando de la cuarentena que no salió. Eso antes de salir, los niños tienen que... Claro, claro, claro. Sí, a... Un... Un... Porque están loading, pero cuando lo escogen es y dicen, espérate, esta palabrita aquí no va, vamos a cambiarla por esta. Entonces, como comenzó hace tres años y se surgió la idea de que, pues, vamos a sumarlo ahora y eso es lo que es. Luego en la L, hiciste un tema con Lua, el que me gusta mucho. Es Rating. ¿Cómo sucedió ese tema también? Se está duró. Ese tema surgió allí en Hildi Music. Estábamos ahí, pues, queríamos hacer un tema. Estábamos ya ahí quiqueando y, nada, salió eso de repente. Él salió con el corito. Me gustó, monté mi chanteo. Una peste. Una peste. Lo escuché. Me gustó mucho. Había escuchado el... Como él grabó el verso antes que mi, este chamaquita no me va a brincar en el tema. Pero sí, dijo, hay que vencer a todos los poderes. Sí, esa, claro. Claro. Salió bien duro, eh, el tema y las estaciones de la gente, la durísima. Duro, Lua, me metió los otros días en un live y partí. Me fui versus con un chamaquito y hicimos un Tomita, me quedamos en Pate, Pá, y después ahí, Pá, y Lua. Y como yo invito a vos, empecé a hacerle como merosín, sumo de chiertad, muerte de la risa en el pez. Chomarle un fuerte aplauso a Lua, el que también está subiendo por el culo. Pero tú imita a vos, imítate a la mía, a ver si es verdad. Díte Ness. Nessi. Nessi. No te salgo. No, no me salgo. No te salgo. Pero no te apures que me voy a poner pa' lo tuyo. O sea, va a poner pa' lo tuyo. Ah, ahí te va, cuando vayas a salir por ahí. Te voy a luchar practicando. Ahí está, ahí está. Nessi. No sé Nessi, pero... Yo, pero sí, yo. Aquí, qué fuerte el aplauso para Nessi. Nessi, una pregunta. ¿Te gusta la magia? Me gusta. ¿Te gusta la magia? Mira, yo tengo aquí, este... A ver si producción me puede cachar aquí. Pa, mira, hilo dental. Este hilo dental es... Yo tenía tirado de mi casa realmente porque usaba magia, pero como Nessi quería una magia, pues lo recogí de aquí, que yo siempre tengo dos o tres cositas ahí. Nessi, quiero que pique cuatro cantitos más o menos de este tamaño. Mira, sí. Cuatro pedacitos más o menos de este tamaño, ¿ok? Aquí estamos con Magia, con Nessi, hecho de los celos ilusionistas. Ahí tenemos uno. Mientras tanto, Pika, ¿qué te piensas hacer de tatuaje? Ah, me voy a tatuar White Lion. White Lion. En la mano. Duro. Duro, 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 duro. Y pretty bitch can. ¿En esta o en la otra? No, me lo voy a hacer. Ok, perfecto. Un aplauso por eso, Paster 20. Hace otra toca. Uno, dos, ¿verdad? Tres y cuatro. Si tú coges estos cositos así, estos gavetitos, vamos a coger estos hilitos dentales. Tengo aquí Magia con Nessi, estoy nervioso, Nessi. Yo también. Están nervioso, ¿sabes que a mí no me sale esto? Y yo cuando termino, convierto un sapo y lo tiro aquí. Espera, uno coge la bolita y la pega de ahí, la ve. La bolita que yo hice tuya. Con lo que tengo aquí, no sé si lo traje, pero... Ah, mírala aquí. Hago uno, dos... Ahí se ha puesto. Me gusta el 91, tres. Y la voy a poner aquí. Entonces, Nessi, yo quiero que tú cojas la parte de arriba del hilo. La parte de arriba ahí, ahí, ahí. Ok, mira esto. Como yo no quiero que tú estés ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, ni en seis. Yo lo que quiero es que tú seas una nada más. ¿Sabes por qué? Porque un pensamiento bien vale más que mucho. Pero cuando tengas tu equipo de trabajo, siempre escúchalo. Cuando tengas a la gente que verdaderamente te quiere dar ese consejo constructivo, escúchalo. Y siempre tiene a Dios en tu corazón. ¿Sabes por qué? Para que no sean ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. ¿Cuántos pedacitos tú picaste? Cuatro. ¿Y más el mío? Cinco, ¿verdad? Ok. Una, dos, tres, ala. Cuenta el aplauso que se sienta. Sí. Mira, Máster, me pregunto lo que... Máster, cada vez que yo hago un truco de magia, como es que tú dices... Se le dices como mil veces y todavía es la verdad que no se compro cosa. Mira, ven acá, además de toda la magia y todo lo que estamos haciendo, que estamos disfrutando, ¿cómo se sienta hacer un tema con el alfa, bombón? No, bombón. Otra cosa, en ese momento también, este, fue uno de... ¿Cómo sucedió? Te llamó el mismo, te escribió, tú le escribiste, alguien del equipo de trabajo. No, mi equipo de trabajo, Luján y Mambuquín se... Se calgaron, se comunicaron. Él le enseñó un par de cositas mía de referencia y él dijo de una, mira, no, yo voy a montar con la chamaquita. Él lo hizo de corazón y pues... Vamos a montarnos de una, tú sabes, montamos el bobo. No, me dije, tú sabes, cuando quiera, no importa, él es súper humilde, es la otra cosa. Mi gente, vamos a darle un aplauso a la gente dominicana, que son los que se están quedando con la chamaquita también. El Redi Puerto Rico, y los que no sean de Redi Puerto Rico también, ¿verdad? Un aplauso para ellos, porque hay gente de Argentina, de Chile, de Nicaragua, Venezuela, que le están metiendo también, están rompiendo la carretera. Si tú fueras millonaria, ¿qué es lo primero que haría Nessie si fuera millonaria? Si fuera millonaria. Por ejemplo, yo, José Lomis 12, yo si fuera millonario, lo primero que haría es comprarme dos casas. No, eso sí, yo... Yo compraría una para la madre de mi hija, para que mi hija viva bien. Y una para mí, para mí. Y de ahí que la que haga, me llevo a mi mamá y a mi padre y a toda mi familia, fíjate. No, yo, bueno, yo saco para la casa de mi mamá primero, pues tú sabes, una mujer que me para y me dio la vida. Ya, tú sabes, mi casa, ya gracias a Dios. Lo demás, yo creo que poner mi familia adelante es lo principal. Ya, yo creo, no sé. Eso sería. Yo creo que la pregunta, házmelo de nuevo, como de aquí a... Si Dios permita dos años más y que yo te pueda decir, que Dios permita que Dios... Claro que sí, claro que sí. Y se va a permitir y se va a dar, y ¿sabes qué? No va a ser en dos años. En el nombre de Dios va a ser menos de dos años. Amén. Lo declaramos. Amén. Oye, mi gente, ya tú sabes, gracias, Nessie, nuevamente por estar aquí. Gracias. De sacar de tu tiempo, ¿verdad? Siempre me gusta recalcar eso porque, como dije al principio, porque el tiempo es oro y eso es lo que vale. Así que gracias por estar con nosotros. Recordando que la gente de nuestros auspiciadores son JFFR8, con el número 787-212-9423. Y si estás buscando las luces para tu carro, para que tú quedes alumbrado, mira, más alumbrado que esto. Mira, Mike HID, búscalo en las redes sociales. En Instagram también puedes buscarla. Mira, Cataleya. Si tú quieres una ceja así, mira, que quedes así, chulito, que cuando tú mires las nenas se enamoren de ti, Cataleya Salar es lo que tú tienes que buscar también en Instagram. Master Painting, si quieres la barriguita, estás embarazada y quieres hacerte ese dibujito con, ¿verdad? Para ese recuerdo que tú quieras tener, Master Painting. Master, raya abajo, Painting. Y los canales de YouTube, Master Show PR, José Lomis Voces. Master Show PR, aparecen todas las entrevistas desde el día cero hasta ahora. Y en la mía también aparecen, pero aparecen otras entrevistas que he hecho fuera de aquí y otras cosas como la magia y todo lo que puedan hacer. Nessi, gracias, mi amor. Gracias. Oye, un aplauso para Nessi. Gracias al equipo de trabajo que están por ahí. Ashley, Master. Oye, el Kenneth que vino a verme hoy. El bebote mío. Te amo, papi. Un aplauso. Esto es un podcast. Esto es viral. José Lomis Voces. Este es el 1000 Boys. It's just one. Ruiz. Gracias. Gracias.